Mientras prosiguen las tareas de rescate aquí en Antioquía, ya se evalúan las repercusiones económicas de la tragedia. El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo ha rebajado el PIB turco del 3,5% previsto para este año al 3%. La institución no espera, sin embargo, que el actual seísmo sea igual de perjudicial económicamente que el de 1999. La economía de las regiones turcas más castigadas por el terremoto de este año se basa en la industria ligera y la agricultura. Se espera que aún así se salve la temporada agrícola. Además, debido a su escasa integración en la economía nacional, el impacto será limitado. Turquía es el mayor receptor de fondos del BERT e incluso, sin tener en cuenta el impacto del terremoto, ya se estimaba que el crecimiento se ralentizaría este año. Los factores que, según el Banco, más aumentan la vulnerabilidad económica turca son las crecientes necesidades de financiación exterior y la incertidumbre en torno a las elecciones de junio. Turquía enfrenta tiempos inestables. Analistas de datos dicen que hay pruebas claras de que China ha aumentado drásticamente los envíos militares a Rusia desde que las tropas de Moscú invadieron Ucrania. Una red de empresas chinas de defensa que figuran en la Comisión de Activos de Propiedad Estatal China han estado suministrando a Rusia el material militar que necesita. En mi investigación de las empresas he identificado un aumento de piezas de aplicación militar explícitamente etiquetadas para sistemas militares desde el comienzo de la guerra e incluso durante un par de meses antes de la guerra. Vemos un aumento del 300% en las piezas chinas del sistema M-171 de Polytechnologies en estas empresas de defensa rusas alrededor de un mes o dos antes de que comenzara la invasión y la mayoría de esos envíos son en realidad durante la misma guerra. Muchas de estas empresas envían material militar directamente a empresas rusas que operan en Ucrania. Entre las piezas electrónicas y de maquinaria hay piezas que son explícitamente de uso militar. En octubre, una empresa llamada Chinatail Aviation envió piezas de radar para el sistema antiaéreo S-400 a un contratista de defensa ruso, Almadzantei. Esa transacción se detalló en un artículo del Wall Street Journal basado en datos de la ONG C-4ADS. Y entre junio y noviembre hubo múltiples ventas de piezas para helicópteros M-171, esta vez de Polytechnologies a Ulan Youth Aviation Plan. Pero debido a las complejas cadenas de suministro, no solo las empresas chinas están implicadas. Vemos que alrededor del 30% de los socios comerciales de Polytechnologies tienen vínculos occidentales activos en sus envíos, ya sea como exportadores o importadores o por sus países de origen. Y esto es realmente impactante porque las sanciones estipulan específicamente que cualquier entidad que comercialice bienes o servicios o que apoye financieramente a estas empresas rusas corre el riesgo potencial de ser penalizada también. Esto aplica incluso si la empresa desconoce el destino final de sus productos y aún si no se trata de un envío directo. Sin embargo, algunas empresas creen que vale la pena el riesgo para obtener beneficios. Una jornada de huelga paralizó el viernes siete aeropuertos alemanes. Miles de vuelos fueron cancelados. El sindicato del sector de servicios Verdi anunció los paros en demanda de un aumento salarial del 10,5% para los dos millones y medio de empleados. Ya el viernes, una grave avería en los sistemas informáticos de la aerolínea Lufthansa obligó a cancelar más de 200 vuelos en el aeropuerto de Frankfurt. La avería se produjo cuando una excavadora cortó accidentalmente varios cables de fibra óptica. En Estados Unidos, los precios subieron un 6,4% en enero, una décima menos que el mes anterior. Es el séptimo mes consecutivo de descenso de la inflación, pero los analistas esperaban un retroceso mayor. Todo parece indicar que la Reserva Federal mantendrá su ritmo de subidas de los tipos de interés para contener la espiral de precios. Tesla despidió a decenas de trabajadores de su planta de la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York. La decisión del fabricante de vehículos eléctricos llega un día después de que los empleados de la factoría, que da trabajo a unas 800 personas, iniciaran una campaña para poner en marcha un sindicato. Workers United asegura que los despidos son la represalia de Tesla por el intento de sus trabajadores de sindicarse. La Comisión Europea prevé una tasa de crecimiento del 0,8% este año para el conjunto del bloque. España será la economía que más crecerá, 1,4%. Estos resultados, mejor que los previstos, están relacionados con un descenso constante de los precios del gas en Europa como resultado de un ahorro coordinado de energía, condiciones climáticas favorables y diversificación de los proveedores. Europa ha fijado una fecha límite para decir adiós a los automóviles impulsados por combustibles fósiles. El Parlamento Europeo estableció una nueva ley que prohíbe su venta a partir de 2035. Aseguran que el plazo estimulará las inversiones en Europa y ayudará al continente a cumplir sus objetivos de neutralidad climática para 2050. La Unión Europea agregó a Costa Rica su lista negra de paraísos fiscales. El Consejo Europeo explicó que el país no ha cumplido con sus compromisos para poner coto a las fuentes de ingresos internacionales consideradas como perjudiciales. Costa Rica entra así por primera vez en este repertorio creado por Bruselas en 2017. También fueron incluidos a esta lista Rusia, las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Marshall. El cambio climático afecta cada vez más a la producción de papas en el altiplano boliviano, una de las principales actividades económicas de la región. La falta de lluvias y las heladas han diezmado la cosecha y multiplicado el precio del tubérculo. Eso amenaza la seguridad alimentaria y la economía de los campesinos aymaras que dependen de él. Hay más de 4.000 variedades comestibles de papa, el tercer cultivo alimenticio más consumido por humanos luego del arroz y el trigo, y la mayoría se encuentra en los Andes de Sudamérica. La región del altiplano es particularmente vulnerable a los cambios en el clima que allí se manifiestan con sequías. Los estudios indican que en las últimas décadas el cambio climático ha reducido las precipitaciones en la región andina. La escasez de papa ha multiplicado el precio del tubérculo incluso por siete. Casi dos dólares cuesta cada kilogramo en algunos mercados de Bolivia, en donde la pobreza ascendía al 36% en 2021, el dato oficial más reciente. Para mantener su producción, los campesinos buscan alternativas como la instalación de invernaderos. Aunque eso asegura el autoabastecimiento, también limita la producción a superficies pequeñas. La sequía en el altiplano boliviano es un ejemplo de los estragos que el cambio climático causa en las comunidades más vulnerables de todo el mundo, especialmente en las que dependen de la agricultura y la ganadería para subsistir. Jorge Noris, un ingeniero informático de 36 años, comenta que ha comenzado a despertarse de madrugada, cuando la mayoría de los cubanos todavía duermen y están desconectados, para cargar sus contenidos en línea a los servidores. La conexión se vuelve imposible para el cubano de a pie, el que sabe un poquito o el que tiene otros medios busca otras alternativas o pone una antenita para coger la señal en el techo de su casa o sabe que la conexión está mala y existe aplicaciones, por ejemplo, que te permiten desconectarte de una radio base para buscar otra radio base, pero eso no lo sabe todo el mundo, todo el mundo no tiene los conocimientos para hacer eso. Los cubanos, como Noris, tienen pocas opciones. Etexa, la empresa estatal de telecomunicaciones, tiene el monopolio del mercado en el país. La directiva justificó la situación por el gran incremento de usuarios en 2022, que supuso una carga a la ya añeja infraestructura que necesita modernización. El uso de datos móviles creció en el año 2022 con más de un millón de nuevos usuarios, que es a los que se le habilitó la posibilidad de acceder a esta conectividad. Según la ejecutiva, esto provocó un aumento en el volumen de tráfico de datos en más de un 60 por ciento y los propios problemas de la economía cubana hicieron imposible adquirir nuevas tecnologías y equipos. Cable, CEO UK, una empresa que rastrea y compara las velocidades en Internet, clasificó a Cuba el pasado año en el puesto 203 entre 220 países y categorizó a la isla con el Internet más lento en América Latina. El gobierno ha hecho esfuerzos para mejorar el acceso en línea a los ciudadanos desde 2013, cuando Internet se lanzó por primera vez apoyado en un cable de fibra óptica tendido desde Venezuela. El último anuncio es un proyecto que pretende conectar Cuba con la isla caribeña de Martinica. Ciertamente vamos a tener, digamos que en el entorno del mes de abril, habilitado una nueva vía ya diversificada y que por supuesto nos va a dar también más soberanía para el acceso a Internet hacia el mundo, que es este nuevo cable submarino que crea nuevas capacidades para que Cuba se comunique con el mundo. Pero más allá de los graves problemas de conectividad, los usuarios cubanos han tenido que lidiar con el control estatal de la red. Por ejemplo, tras las protestas de julio en 2021, en las que las redes sociales jugaron un papel clave a la hora de organizar las manifestaciones, el Internet se cerró de golpe. En todo el mundo se acerca la temporada de carnaval. Es la mayor fiesta de la ciudad brasileña de Río de Janeiro, donde comenzó la fiesta ya este viernes. Las autoridades esperan una actividad económica de mil millones de dólares, lo que supondría un aumento del 12,5% respecto a la última celebración del carnaval que fue en 2020, justo antes de que la pandemia paralizara gran parte del mundo. Se espera que dos millones de turistas acudan al evento.